La última imagen referida a este marco teórico, lo que encontramos son más referentes de los grupos de autoayuda. ¿Quiere avanzar? Vamos a meternos directamente con el proyecto en el que hemos estado trabajando en estos cinco años, que se llamaba Escuelas que caminan hacia la inclusión educativa, trabajar con la comunidad local, la voz del alumnado y el apoyo educativo para promover el cambio. Perdón, que tengo que decir que no es el proyecto en el que estamos trabajando actualmente, aunque comparten cosas, y de ahí un poco la dificultad también, porque cuando intentábamos ordenar las ideas y tal, decían, espera, ¿esto pertenece a este proyecto que estamos ahora o al que hicimos? Porque este proyecto terminó hace unos dos años, ¿no? Dos años aproximadamente. Y hemos tenido que rescatar cosas, pero que comparten con algo de lo que estamos trabajando. Después contamos en lo que estamos ahora, que es un paso más sobre la escuela y sobre los grupos de apoyo. Y, bueno, este es un proyecto, el proyecto que os vamos a presentar dentro del Plan Nacional de Investigación, es un I más D, como lo conocemos en la universidad. Está conformado por tres universidades promotoras, con tres trabajos que caminan a la vez, con unas metas comunes para el desarrollo de la educación inclusiva, que tienen que ver con el marco conceptual que os hemos presentado con anterioridad. En la Universidad de Vigo lo ha liderado Ángeles Parrilla y se ha centrado dentro de esa diversificación, de ese tronco, ese marco común y después esa diversificación como el árbol de coral, ya se ha centrado en la comunidad local. En Cantabria lo ha liderado Teresa Susino, que ha trabajado sobre la voz del alumnado y desde la Universidad de Sevilla se lideró desde la perspectiva del apoyo educativo. En este proyecto, la Universidad de Sevilla es en el que nos vinculamos el equipo de la Universidad de Cádiz. El proyecto, el objetivo particular de nuestro proyecto era el desarrollo de grupos de ayuda mutua en el contexto escolar, algo que se había trabajado un poco en nuestro territorio, que viene de experiencias, sobre todo, que se han desarrollado en Inglaterra, lideradas por Harry Daniels, y que sí que en torno al 2000-2005 se pusieron un foco de atención del grupo de Ángeles Parrilla y de Ángeles Gallego, perdón, de Carmen Gallego, que es la directora del proyecto, que trabajó en cómo llevar esos procesos de grupos de autoayuda y demás desde una perspectiva educativa, con todos esos ingredientes socioconstructivistas que os hablábamos antes, y desde la perspectiva del bien común a la escuela. Pero ella lo ha trabajado de manera exclusiva como grupos de apoyo del profesorado, es lo que se llaman los GAEPS, ¿vale? Y desarrollaron varias investigaciones, tanto en España como en Latinoamérica, y a partir de ahí, teorizaron bastante sobre lo que podían suponer los grupos de apoyo mutuo. Solo una postilla también. Esta lógica inicial de grupos de apoyo entre profesores, lo interesante del proyecto que nosotros desarrollamos, es que intentamos, nos hicimos una pregunta, y es ¿por qué solo entre profesores? Si decimos que la inclusión es una apuesta por la participación de la comunidad escolar en su conjunto, ¿por qué centrar los grupos de apoyo solamente entre los profesores? ¿Por qué no grupos de apoyo entre familias? ¿Por qué no grupos de apoyo entre el profesorado? Y esa es la lógica sobre la que pibotó continuamente el proyecto. Y si hay algo valioso de ese trabajo, es que abre esas vías que no se habían explorado, o que estaban poco exploradas inicialmente. Desde esta lógica, de tal anterior… ¿Anterior? Sí. Primero, muy bien, llevan tres horas esto diciéndolo del grupo de apoyo mutuo y que es un grupo de apoyo mutuo, pues es un conjunto o bien de profesores y profesoras, o bien de familias, o bien de estudiantes, que de manera voluntaria se organizan para dar respuesta a alguien que pide ayuda también de manera voluntaria. Esta es la esencia de lo que es un grupo de apoyo mutuo y que intenta con ello buscar respuestas a un problema que le afecta de manera directa. Las características de un grupo de apoyo mutuo son que es que suponen frente a un modelo experto de apoyo, del que antes hablaba Cotri, centrado solamente en que hay una única persona conocedora de todas las respuestas y que, por tanto, adquiere su estatus en esa expertise profesional, frente a ese modelo entendemos que todas las personas, en lo profesional y en lo personal, también tenemos algo que aportar a la comunidad. Y desde esa perspectiva trabajamos entre iguales. Es importantísimo reconocer en estos grupos de apoyo mutuo que todas las voces de las personas que participan son igual de importantes y de valiosas frente a otros modelos donde parece que solo las personas que nos dedicamos al apoyo de una perspectiva experta, ya seamos el PT, la educación y el lenguaje, la orientadora, el EO en su conjunto, son voces autorizadas. El resto también son voces autorizadas para participar en esos procesos de ayuda. Por lo tanto, frente a una estructura del apoyo fuertemente jerarquizada como la que tenemos en nuestro sistema educativo, la propuesta de los grupos de apoyo mutuo es una propuesta de horizontalidad, de reconstruir esas estructuras de apoyo. Y esto también es algo muy importante porque impregna también el resto de la cultura escolar, que también sabemos que es fuertemente piramidal. Los grupos de apoyo mutuo, en cuanto que están inmersos en una comunidad, permiten su desarrollo porque piensan sobre la comunidad también y suponen un proceso de resolución colaborativa de problemas. ¿Quiénes han participado en Cádiz? Y nosotros nos vamos a centrar en Cádiz porque para nosotros es fundamental esto que decíamos antes del desarrollo local, vincularlo a nuestros propios contextos, a nuestras acciones, a nuestros propios contextos. ¿Quiénes han participado en Cádiz? Pues han participado miembros, como miembros de la investigación, porque todo el mundo asume el rol de investigador o investigadora en este proceso. Han participado profesorados, familias y alumnados. Han participado centros de educación primaria, de educación secundaria y de educación infantil. Además, en el proyecto se ha desarrollado en distintas provincias dentro de Andalucía, en concreto en Sevilla, en Málaga inicialmente, pero después se cayó el grupo de investigación de Málaga y Cádiz y en Córdoba. ¿Pasamos? Algunos ejemplos. ¿Da igual qué centro ha participado? Pues no, no da igual, porque, como decíamos antes, la colaboración es voluntaria y se establece en un contexto próximo, en un contexto donde nos reconocemos y donde tenemos confianza y construimos esa confianza para trabajar juntos. ¿Por qué un instituto, que tenemos permiso para dar su nombre, el Instituto La Pedrera Blanca, que está ubicado en Chiclana, la relación entera, participa en este proyecto? Pues no es anecdótico. Una de las compañeras de nuestro grupo de investigación, nuestro grupo de investigación es un grupo conformado por estudiantes, por profesoras de universidad y por profesoras de la escuela. Una de las compañeras del grupo de investigación, cuando presentamos el proyecto al que nos habían invitado a participar, es orientadora en este instituto, y dice, no, yo no quiero irme a otro sitio, yo quiero involucrarme en este proyecto desde mi propia práctica y quiero que esto nos lo llevemos, voy a hacer la propuesta en mi centro. Como veis, los propios miembros del grupo de investigación asumen como propios estos retos. También, y no seamos ingenuos ni ingenuas, se tienen que dar determinadas condiciones para poder desarrollar determinados proyectos y tiene que ver con determinadas posiciones con respecto a la inclusión. Hay que, por lo menos, querer participar en un proceso de transformación e involucrarse en ello. También uno de los ingredientes que hacían que esto fuera un buen contexto para el desarrollo de la investigación es que ya habían trabajado algunos aspectos de innovación en educación inclusiva, habían estado trabajando en un grupo de formación permanente sobre aprendizaje cooperativo y otro sobre aprendizaje basado en proyectos. La otra experiencia que os traemos es la de la Escuela Infantil Algaida, y tampoco es anecdótico, por qué esta escuela se involucra. Para nosotros era muy importante porque es una escuela 0-3. Y como todos y todas sabemos, el 0-3 es lo menos reconocido del sistema educativo. Y para nosotros sí que era muy importante empoderar este tipo de centro. Y qué mejor forma que hacerlo con la escuelita de la propia universidad. Fijaros, nosotros tenemos una escuela en la Universidad de Cádiz, de la que dicta… La escuela de la facultad está a 600 metros y nuestros estudiantes ni siquiera saben que existe esa escuela. No, es una escuela privada, es una escuela concertada. Es la escuela de la UCA, ¿vale? Conveniada entre la Universidad de Cádiz y la delegación provincial. Y acuden niños no solamente de personas de la UCA, sino los que por adquisición le corresponden. En el entorno, ¿no? Nuestros chicos y chicas que estudian magisterio pasan por la puerta, ven unas cositas de colores y ni siquiera se preguntan muchas veces qué pasa allí, cuando nosotros tenemos tres grupos de educación infantil. Es algo que nos llama mucho la atención y entonces nosotros sí creemos que tenemos que seguir incidiendo en valorar y en empoderar qué es lo que pasa en 03 y darle ese sentido educativo que a nosotros no nos cabe la menor duda de que tienen. Ese proyecto, el proyecto educativo de esa escuela, no es anecdótico tampoco. Responde a una lógica que lo pone en marcha, es un grupo de profesores y profesoras, tanto de la universidad como de la escuela, con un proyecto educativo muy potente, centrado en una perspectiva inclusiva. Es característica de esa escuela la preocupación constante de las propias maestras por los proyectos de innovación y por su propio desarrollo profesional y porque también es uno de los ejes de su proyecto educativo la colaboración con las familias. Pero además, como decíamos antes, porque es la escuela de la UCA y si en la UCA no cuidamos de una manera inclusiva nuestro propio centro, ¿qué estamos haciendo?